¡Hola! Hola Pablo, ¿cómo va? Agarren agenda o agarren por lo menos un lápiz y un papel Porque en minutos les cuento cómo quedaron los grupos del sorteo de la Copa Libertadores 2016 Noche de Cultura Digital de la mano de Esteban Mañani Hola Esteban Buenas noches Pablo, hoy te voy a hablar del lanzamiento de Guaira 3.1 El sistema operativo de Conectar Igualdad Que viene con un panel de accesibilidad con mucha ayuda para personas con distintos tipos de discapacidad Te cuento más en unos minutos Y comenzamos a transitar nuestra agenda Los trabajadores de Cresta Roja decidieron levantar el acampe A condición de que sean liberados los dos compañeros que habían sido detenidos En medio de la represión desatada este mediodía en Ezeiza Por su parte, el gobierno se comprometió a otorgar una ayuda de 6.000 pesos por trabajador Este es el informe Lo positivo fue que el Estado Provincial y Nacional se comprometió a intervenir Y seguir aportando la ayuda necesaria Tanto económica para los salarios hasta la reactivación de la empresa En el día de mañana tienen una audiencia a las 12 Donde van a decirle a la jueza que a partir del día de mañana ya Baje el alimento para que empiecen a comer las abuelas y las ponedoras que están en el monte O sea, la línea de producción empieza a arrancar en el día de mañana o en el día de pasado mañana Eso es favorable para nosotros porque empieza la leña productiva nuevamente El que metía palos en la rueda, que era el dueño culpable de esta situación del día de la fecha Para nosotros, todos los compañeros y nuestra familia, no está más No lo van a dejar salir del país Le van a embargar todo y van a hacer las investigaciones correspondientes Para la persona esa, pague como corresponde Así que eso es lo que salió en el día de la fecha Ahora lo que pedimos, vamos a ver si podemos sacar a los dos chicos que tenemos detenidos Liberan a los chicos detenidos Nos vamos, levantamos todo y cada uno a su casa como corresponde Más temprano la justicia comercial decretaba la quiebra de la empresa Vico, la Cresta Roja Que se encontraba en concurso de acreedores desde el año pasado Tras la reunión con los delegados, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca Explicó la situación de Cresta Roja Juntamos con los compañeros recién Estuvimos analizando el fallo de la jueza La jueza decretó la quiebra Y establece una serie de medidas Que nosotros le vamos a dar cumplimiento Nosotros vamos a participar mañana De una reunión en el juzgado En el cual la jueza le pida a distintas áreas Del gobierno nacional y del gobierno provincial Que faciliten y que trabajen En relación a la quiebra Nosotros le hemos transmitido a los compañeros Que vienen hoy en representación a otros compañeros Que este gobierno nacional y el gobierno provincial No los van a abandonar Que van a estar atentos a cada uno de los requerimientos que ellos tienen Y que vamos a acompañar en todo lo que nos establezca la jueza Para poder llegar a una situación Donde a partir de la resolución que ella establezca Encontremos una salida Tanto para los trabajadores Como para poner en marcha los activos que tiene la empresa Y ponerla a producir Y nos hemos comprometido a darle 6.000 pesos por trabajador A partir de los primeros días de enero Asimismo también El Ministerio de Desarrollo Social y la Provincia de Buenos Aires En el día de mañana Con el objeto de que pasen unas fiestas De la mejor manera posible Entendiendo las dificultades del caso Les va a acercar los bolsones correspondientes para las fiestas Y digamos que estamos todas las áreas de gobierno Tanto el área de agricultura El área de producción El área de trabajo El área de seguridad Trabajando en conjunto Para que tengamos una solución A este tema de manera definitiva Y vamos a acompañar Lo que la jueza establezca en ese sentido Y fue un martes de tensión Sobre la autopista Riccheri Allí en Ezeiza La gendarmería Reprimió a los trabajadores Que por un lado reclamaban Por los sueldos atrasados Pero también daban su pelea Para conservar los puestos de trabajo Más tarde La vicepresidenta de la Nación Gabriela Michetti Anunció que de volver a cortarse otra ruta El gobierno va a actuar de la misma manera Los primeros incidentes Se registraron esta mañana Cuando gendarmería Recibió la orden De dispersar a los trabajadores De la empresa Cresta Roja Que cortaban parcialmente La autopista Riccheri Entorpeciendo el acceso Al aeropuerto internacional de Ezeiza Asamblea Al tenerla Al tenerla Al tenerla Al tenerla Al tenerla Al tenerla A orden de máquinas Empezaron a empujar y a reprimir A reprimir Que nos vengan a desalojar la ruta Esta fue la orden Que se le dio al jefe El delegado que participó De la negociación En el día de ayer Se acercó El secretario De la ministra de seguridad De la nación Dialogamos Llegamos a un acuerdo Palabras actuales Los trabajadores De la empresa Avícola Realizan desde hace varios días Una protesta Reclamando por la conservación De sus puestos de trabajo Y por el pago de sueldos Adeudados Mirá lo que me dice Rodeado Con 55 años Jamás pensé Que iba a prohibir esto Los 29 Encargados de la planta Encargados de planta Encargados de espuma Y garra de la tarde Serio lo que se mató Escuchame En el año 94 Arrancamos con 60.000 pozos Y terminamos matando 200 o 3.000 pozos Encargados de la autoridad Bajamos la faena Porque ellos quisieron La llevaron a pala El Estado de Cristina Le dio mucha plata Las exportaciones De Venezuela Hacíamos mil cajas De pollo Por hora Para Venezuela Mil cajas Por hora ¿Vos sabés lo que es eso? Antes está todo eso Nosotros lo vivimos Lo hicimos Hay compañeros Todos lastimados Hay espacios físicos Para laburar Este fue el primer choque Entre las fuerzas de seguridad Y manifestantes En el gobierno De Mauricio Macri La vicepresidenta Gabriela Michetti Defendió el procedimiento Entonces lo que hemos hecho Es decir El Estado recupera El rol de regular Entre los dos derechos Porque es el único Que lo puede hacer Y lo puede hacer Con las herramientas Que el Estado Tiene a disposición Entonces No vamos A colisionar Con Ni vamos a A tapar Ni a obstaculizar El derecho A protestar Y a reclamar Por supuesto que no Pero lo que vamos a hacer Es que ese derecho Se vea enmarcado En la situación De no violentar El de la libre circulación Si se vuelve A cortar una ruta Vamos a volver A trabajar De la misma manera Vamos a hacer El mismo ejercicio Por la tarde Se sucedieron Nuevos enfrentamientos Y esta vez La gendarmería Reprimió a los manifestantes Con balas de goma Y gases Unos 250 efectivos Pertrechados Y con carros hidrantes Buscaron Así evitar Un nuevo corte De la autopista Hacia el aeropuerto Internacional Vamos a quedar acá Así comamos Lo que haya Pero no vamos a quedar acá Para demostrar Un plato más Un plato más de comida Porque en nuestra casa No tenemos nada Si vos vas a mi casa Ves mi heladera No tengo nada Vacío nomás tengo ¿Entendés? Sabes una cosa Mi familia Viene acá Venimos todos los días Con mi familia ¿Sabes vos qué? Porque mi familia Acá puede comer Gracias a la solidaridad De la gente Porque la gente Se solidariza Te deja un kilo de pan ¿Entendés? Un paquete de fideos Y gracias a ellos Gracias a la solidaridad De la gente Mi familia come Y por eso ¿Dónde me voy a ir? ¿Voy a ir a dónde? ¿A pasar la fiesta a qué? Si no tengo nada No tengo nada Así como mis compañeros No tenemos nada Nada, nada tenemos No tenemos ni 10 centavos Hace un mes que nos cobramos Vivimos de promesa Nos prometen esto Nos prometen nosotros Nada Mentira Es todo mentira El gobierno nos pidió No un paz No Antes que suman ¿Entienden? Que nos dio esto Este es el resultado Este es el resultado Este es el cambio Y si me permiten Así como lo dije En este mismo espacio Cuando fue Aquello de Tucumán Tras las elecciones Y los disturbios Y del mismo modo Ahora en Ezeiza Parece que no es la violencia El camino para saldar La protesta social Y de los trabajadores Seguramente será el diálogo El mejor de los caminos Ahora sí Es tiempo de compartir Más información Como siempre Lo hacemos Con la siguiente síntesis Bancos Atenderán hasta las 13 La atención bancaria Para las fiestas Fue dispuesta Por el Banco Central La medida rige Para los bancos públicos De todo el país Y la entidad Invitó a los privados A adoptar la misma medida Nuevas autoridades En la magistratura La presidencia Del consejo Quedó a cargo Del abogado radical Miguel Piedecasas A quien secunda El juez federal De Bariloche Leónidas Moldes Como vicepresidente El kirchnerismo Se abstuvo En la votación Rige nuevo sistema Sistema de importaciones Del año Para determinar Para determinar las responsabilidades En las irregularidades Cometidas Durante la investigación Del atentado A la AMIA Están acusados Están acusados El expresidente Carlos Menem El ex juez federal Juan José Galeano Y el ex titular De la DAIA Rubén Beraja Además de ex funcionarios Del gobierno menemista Sin difusión de datos La directora técnica Del INDEC Graciela Bebacua Confirmó la decisión De no dar a conocer Los índices Sobre precios Pobreza Desempleo Y Producto Bruto Interno Hasta tanto Se realice Una revisión completa Del área De recursos humanos Tarea que estimó Se realizará Durante todo 2016 Esta tarde Organizaciones sociales Marcharon a Plaza de Mayo En reclamo De un bono navideño De 5.000 pesos También se manifestaron En apoyo A los trabajadores De Cresta Roja Los dirigentes Aseguran que Tanto el gobierno nacional Como el de la ciudad Tienen la plata suficiente Como para pagarles Por única vez La suma demandada Compartimos algunos testimonios Como se anunció En la conferencia de prensa Tiene que ver con el reclamo De un bono De fin de año Para trabajadores Ocupados Desocupados Jubilados Teniendo en cuenta Las medidas que se han tomado En los últimos días La devaluación Digamos Los grandes aumentos De precios Que ha habido En las últimas semanas Y las medidas Que se han tomado A favor de las grandes patronales Tanto del campo Como de las industriales Y también En un repudio total A los despidos A las suspensiones Que ya han empezado A producirse Que ya venían anteriormente No es algo nuevo De este gobierno Sino que ya venían de antes Durante todo este año Y sobre todo Las últimas semanas Que han sido muy fuertes Los aumentos En los productos De primera necesidad Y creemos que hasta tanto Se negocien paritarias Debería darse este aumento El gobierno Lo ha negado Inclusive diciendo Que ni siquiera Estaba en su agenda Si estuvo en su agenda Desde el vamos Dar Favorecer a las patronales Del agro Como se vio Con el levantamiento De las retenciones Como se vio Con la devaluación Solo con esas dos medidas Son 129 mil millones De pesos Con lo que benefició A pocos Es decir A las patronales del agro Mientras A 8 millones de personas 400 pesos A cada uno Jubilados Aquellos que ganan la mínima Aquellos que reciben Asignación universal por hijo Suman 3.200 millones Para que ustedes vean Lo que significan Las prioridades De este gobierno El gobierno A través del ministro De modernización Andrés Ibarra Anunció que va a revisar 24.000 contratos De empleados públicos Además claro De incorporaciones realizadas En los últimos tres años En materia de contratos Hemos observado Para que tengan una idea El Estado hoy tiene 64.000 contratos Y en los últimos tres años Se han incorporado Alrededor de 24.000 Dentro de ese número Lo que marca un crecimiento De más del 50% Respecto a la evolución De los últimos años Es un número importante Y como tal Vamos a focalizar Vamos a mirar Y le hemos pedido A cada una de las áreas De la administración Que evalúen La situación De esos contratos Que sean analizados Y que se vea Si efectivamente Corresponden Y están cumpliendo Funciones en el Estado El otro gran objetivo Que tenemos Es el de la El análisis Y la revisión De los concursos Hemos decidido En el caso De los contratos De los últimos tres años Esos 24.000 contratos Renovarlos Por tres meses Como máximo Para que en ese periodo Puedan ser analizados Y se pueda ver La viabilidad De los mismos En el caso Del resto De los contratos Que han sido Iniciados En la administración En años anteriores Los mismos Se renuevan Por un año Pero también En el marco De la responsabilidad Que tenemos Todos los funcionarios Públicos Se va a llevar adelante La evaluación Que corresponde En el marco De las distintas tareas Que desarrollan El ministro De Educación De la Nación Esteban Bullrich Anunció el envío De fondos A siete provincias Para docentes Será para los meses De enero Y febrero Hay seis provincias Que están en el mínimo Que fijó la paritaria Nacional El año pasado Que es de 5.600 pesos Esto no es básico Es el mínimo Y una provincia Santiago del Estero Que fija un mínimo No básico Un mínimo De 5.850 Estas siete provincias Van a recibir fondos A través del fondo De compensación Salarial docente Para que en el año Ninguno de esos salarios Este por debajo De los 6.060 Que es a lo que se eleva El mínimo Vital y móvil Nacional Solamente Esas siete provincias Van a recibir Esta ayuda excepcional Durante los meses De enero y febrero En tanto El juez federal De Dolores Alejo Ramos Padilla Defendió Su fallo Que suspende La decisión Del Ejecutivo Nacional De nombrar Por decreto A los dos juristas Rosencrantz Y Rosati Como miembros De la Corte Suprema De Justicia De la Nación La ley prevé Los casos Donde puede Llegar a faltar Un juez Y como se reemplaza La Corte Se reemplaza Con los presidentes De las cámaras De todo el país Así que estaban Todos los presidentes De cámaras De todas las provincias Del país Y también Y también los presidentes De las cámaras De la capital federal Que podían ocupar Durante el tiempo Que fuera necesario Ocuparse de los asuntos Que tiene la Corte Sin tener que recurrir A este mecanismo Si contrario Al artículo 99 Inciso 4 De la Constitución Nacional El juez federal De Dolores Respondió también Las declaraciones Del presidente Macri Quien desconoció El fallo Tras indicar Que la decisión Es de la Corte No sé si tiene valor El fallo Por lo que hemos hecho Nosotros Es constitucional Queda absolutamente claro Y la decisión La tiene la Corte Suprema Cuando llegue El momento de la jura Creo que A ellos no se les aplica Este tipo de fallos Pero bueno Lo iremos viendo El juez Agregó Que con esta modalidad De designaciones El Poder Ejecutivo Recurrió A un precedente De 1865 Cuando Bartolomé Mitre Nombró jueces En comisión Es en el decreto Donde se hace Esta propuesta Y se cita Un precedente De hace 150 años Cuando gobernaba Bartolomé Mitre Y por ejemplo No teníamos Ni siquiera El voto secreto Y obligatorio De la ley San Espeña El precedente Que yo utilizo Que son las palabras De la Corte Es un precedente De hace 4 meses Donde se le Anuló un decreto A la entonces Presidenta Cristina Fernández De Kirchner Precisamente Porque quería nombrar Unos conjueces Y la Corte dijo Que sin las mayorías Especiales Que prevé la Constitución En el artículo 99 Deciso 4 No podían asumir Estos conjueces Mucho menos Podrían asumir Como jueces titulares Aquellos que ni siquiera Tienen un acuerdo En el Senado Y como siempre Acompañamos A los familiares De las víctimas De la tragedia De 11 Que una vez más Rindieron homenaje A sus familiares Seres queridos En el Andel 2 Del ferrocarril De Sarmiento Además Exigieron Y volvieron a reclamar Que la semana Que viene Se haga justicia Por este siniestro Que costó tantas vidas Allá por el año 2012 Nosotros estamos muy convencidos De todo lo hecho Muy convencidos Del enorme trabajo De nuestros abogados En base A los testimonios De peritos Que han trabajado Muy concretamente Y no de los peritos Que manipularon Las pericias Para responsabilizar Únicamente A Marcos Córdoba Las pericias técnicas Que demuestran Que ese tren No estaba en condiciones De frenado Y bueno Y por el otro lado Todo el desaguisado Que se hicieron Con 2.700 millones De pesos Compensación tarifaria Lo llaman ellos Lo que nosotros definimos Como dinero Que viene usado Y usado sanamente Y no robado Viese salvado A la vida De nuestros familiares Así que en base A todo eso Estamos absolutamente convencidos De que debería ser Una sentencia condenatoria Hasta el momento El trabajo Del tribunal oral Ha sido impecable El juicio Ha sido Absolutamente transparente Creemos que Que está absolutamente Probada las responsabilidades De los funcionarios Y de los empresarios El 24 y el 31 A ellos no les falta a nadie Y a nosotros nos faltan Cuando digo a nosotros No es que nos faltan A los familiares A la sociedad argentina Le faltan 52 inocentes Que se murieron Por culpa de la corrupción Enquistada en el poder Político y económico La lucha no termina El 29 Se inicia una nueva etapa Y ahí estaremos Tan firmes Como siempre El país tiene una justicia Transparente Y que dé Con los culpables De la muerte Inocentes Tras las rejas Cárcel efectiva Y común Eso es lo que pretendemos Para el 29 Esperamos Que todo quien Quiera acompañarnos Sin banderas Ni políticas Ni sindicales Nos acompañe Y hay mucha gente Hermanada con nosotros A miles de kilómetros Entonces Los que estén físicamente Estarán Y los que nos ven Por tele Y estarán esperando Una condena Para los culpables También estarán Muchas gracias Por acompañarnos No nos dejen Solo nunca Los precisamos Cada día Justicia Por los muertos Y heridos De once Justicia Justicia Por los muertos Y heridos De once Justicia Justicia Por los muertos Y heridos De once Justicia Hasta la victoria El 29 O cuando sea Quedó firme La inconstitucionalidad Del memorando Con Irán La Cámara Federal De Casación Penal Dio por cerrada La causa La Argentina Y la República Islámica De Irán Habían firmado El memorando En el año 2013 Con el objetivo De avanzar En la investigación Por el atentado A la AMIA Son 7 mil Los evacuados Por crecidas De los ríos Uruguay, Paraná Y Paraguay Las provincias Más afectadas Son Entre Ríos Formosa Misiones Chaco Y Santa Fe Las intensas lluvias De las últimas semanas También complicaron A Paraguay Con 100 mil Personas damnificadas En la capital Asunción Y localidades Aledañas 36 minutos Pasan de este Nuevo Día Y es tiempo De hablar Del sorteo De la Copa Libertadores La información Claro, como siempre De la mano De David Previdera 6 equipos Son los argentinos Que van a estar Disputando la fase Inicial Y la segunda De la Copa Libertadores De esos 6 2 tendrán que ir Al mal llamado Remechaje O primera fase Como se la llama Sobre todo Desde la Conmebol Se ha realizado Hace un rato El sorteo Así van a quedar Deliminados Conformados Los grupos Delimitados sería Donde van a participar Los argentinos River Tal vez del resto Es el que lo tiene Un poquito más accesible Aunque también tendrá Viajes importantes Como por ejemplo A la altura de Bolivia Otra vez River El último campeón De la Copa Libertadores Quien fue homenajeado También En este sorteo Que se realizó En Luque En Paraguay Integrará El grupo 1 Como cabeza De esa zona Junto a De Strongest De Bolivia Trujillanos De Venezuela Y el ganador Del partido Entre San Pablo El conjunto brasileño Y Universidad César Vallejo Central Otro de los equipos Argentinos Clasificados Estará en la zona 2 Va a tener que Enfrentarse A Nacional Que es el Cabeza De grupo Nacional de Uruguay Estamos hablando Palmeiras Y el ganador De River Plate De Uruguay Frente a Universidad De Chile Por el grupo 3 Otro de los grupos Fuertes Estará Boca Este conjunto Genaiza Que tendrá A Bolívar A Deportivo Cali Y atención Pablo Y todos los hinchas De Boca Porque si Racing Gana el partido De la primera fase Es decir El mal llamado Repechaje Frente a Puebla de México Partido muy complicado Que tiene la academia Va a recaer En este grupo Y Esteban Es de Racing Así que Esteban También está tomando Nota De lo que va a pasar En esta zona Número 3 Grupo 4 Peñarol Atlético Nacional De Medellín Sporting Cristal Y el ganador Del duelo Que tiene al otro equipo Argentino Huracán Caracas Recordemos Racing Después de haber ganado La Liguilla Precopa Libertadores Tiene que Clasificarse A la fase de grupo Jugando Un partido Con otro equipo Que está en la misma situación Y Huracán Clasifica a la Libertadores También a jugar Este repechaje Por ser el mejor Equipo argentino Posicionado En la Copa Sudamericana Es decir Ellos tienen Que jugar un partido Antes del resto Que se clasificaron Directamente por el campeonato Y con los puntos Grupo 5 Atlético Mineiro Colo Colo Melgar E Independiente Del Valle Versus Guaraní El que gane De estos dos Es el que se va a quedar En esa zona En el grupo 7 Estará Olimpia Emelec Deportivo Tachira Y Pumas Y en el grupo 6 Se lo dejé para el final Está el último equipo argentino San Lorenzo Tendrá que jugar Frente a Liga de Quito Toluca Y Gremio Ese es Particularmente Para mí De los equipos El más complicado De todos De los argentinos Sacando a boca Por supuesto Que en el caso De que clasifique a Racing Tendrá un duelo particular Frente a la academia Hablaste De Racing En el equipo Que es hincha Esteban Mañani Que en un rato Tiene una espectacular Columna de Cultura Digital Pero comienza Una nueva era La era Saba Exactamente Porque se ha presentado Ya de manera oficial El Colorado Facundo Saba Ex entrenador de Quilmes 18 meses Será el vínculo Que va a tener Con la institución Con la academia Y lo que va a tratar En primera medida Es que no se termine De desmantelar este equipo Que no se vayan todos Ha pedido algunos nombres De hecho Ya hay dos que están dando vueltas Uno de ellos Es González Pires El ex jugador de River Y de Tigre Que lo quiere Para su próximo equipo Nicolás Spoli Es otro de los Que le interesa No solamente A este entrenador Sino también A la institución Y hay uno Fundamental Para este equipo Que tiene que ver Con Gustavo Gou No quieren que se vaya Gustavo Gou ¿Quién querría Que se fuera? Lo cierto es que Tiene que llegar Una oferta millonaria Para que termine yéndose Se habla de cerca De 8 millones de dólares Hay algunos equipos Del extranjero Que lo quieren El propio futbolista Quiere irse Para hacer una diferencia Económica y volver Pero lo cierto es que Por ahora no hay nadie Que ponga el dinero Que realmente quiere a Racing Así que por ahora Hinchas de Racing A disfrutar de lo que será La pretemporada Que va a arrancar Los primeros días de enero Y a rogar que no se vaya a vos Gracias Gaby Tiempo a hacer Una breve pausa Después de la misma Noche de Cultura Digital En breve por la pantalla De la tele pública Ya volvemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!